... Nos acompaña la obstetriz peruana que ingresó al libro de récord Guinness. Se trata de Doña Abelina Villalobos, que viene trabajando desde hace 65 años como jefa general de obstetricia de las clínicas Mesón de Santé. En las clínicas Mesón de Santé. ¿Cómo se encuentra? Bienvenida a RPP. Bueno, muy contenta, feliz de haber recibido esa. Cuando se enteró de la noticia de que ingresó al libro de récord Guinness, ¿dónde estaba? ¿Cómo así se enteró? Bueno, estaba en mi casa, pero me pareció que era mentira. No lo podía creer. Tiene que llamar al gerente de la clínica, del gerente de las clínicas de la Mesón de Santé y hablar con él. Me dice, ya, mándame, te voy a mandar a coger el sobre. Sí, él me dice, ah, bueno, entonces, ya. ¿Esta sabía que estaba inscrita? Sí, yo sabía que estaba en trámite. Ya. Porque me pidieron documentos, todo el currículo, lo mejor dicho, ¿no? Del tiempo que he trabajado, lo que he estudiado, entonces. Así que todo eso se lo entregué a la clínica, ¿no? Y el presidente de la sociedad ha hecho que ellos lo hagan todo el trabajo, pues, ¿no? Por eso sabía yo que estaba en trámite, pero no pensaba. Inclusive, conversando con mis hijos, con mis... Bueno, me dice, puede ser que salgan, me dice, pero... Pero, ¿y cuando se enteró fue una emoción muy grande? No, no creía. No, le digo, no fue así. Le digo, porque es difícil una cosa como esa, ¿no? Es que nadie vea, con tantos años... Hay que recordar que doña Belina tiene en su haber... Bueno, por lo menos se sabe que ha atendido más de 9.000 partos. Bueno, sí, como 9.000... De 8.000 a... 8.500 a 9.000 partos. 8.500 a 9.000 partos. Pero que incluye a la señora Anita Pérez, cuando dio a luz al expresidente Alan García. Sí, también. Incluso él la reconoció públicamente, hubo un acto donde se encontró con él. Sí, justo porque, bueno, ya sabía, ya le han dicho, le habían informado a los miembros de la clínica que él había nacido ahí en la Maison Santé, ¿no? Así que estaba también registrado en los libros. Bueno, ya... Y cuéntenos, ¿cómo fue justamente el parto de doña Anita Pérez? Porque muchos se preguntan, Alan García, ¿cuántos kilos habrá pesado? ¿Fue un parto normal? ¿Habrá sido un bebé grande? ¿La señora Anita habrá sufrido muchísimo a la hora del parto? No, fue un parto normal. Fue un parto normal. Lo único normal que ella, yo no la... Yo no debía haber atendido a ella, sino el doctor González del Riego, que era su médico. Ya. Él era médico de las señoras del magisterio. Y las atendía, pero los partos los atendíamos nosotros. Solamente la atendía en caso de que hubiera una cosa patológica, alguna cosa normal. Además, usted es muy joven, ¿no? ¿Qué la atendía? Tenía 21 años. 21 años. 22, porque yo me recibí de 21. ¿Y ahí qué pasó? Y entonces ella no quería... Tenía... Desconfianza, quizás. Yo la veía que dudaba, ¿no? Porque me preguntaba, ¿y a qué hora viene el doctor? Pero ya el doctor me había dicho que cuando ella... Cuando el doctor la vio, ella todavía no estaba... Iba a iniciar su trabajo de partos. No, me dice, todavía está por iniciarme. Cualquier cosa me llamas y me avisas. Pero no te olvides, me dice que yo la voy a atender. Porque normalmente atendía así a algunas pacientes, no a todas las... ¿Cuánto duró el proceso de parto? Más o menos como unas 5 o 6 horas. Lo normal, ¿no? Sí, lo normal. De un segundo de... Entonces, ella me decía... Me miraba y me decía, pero, ¿qué hora viene el doctor? Ya le es tranquila. Le digo, ya va a pasar. Le digo, ya va a venir. Estaba muy nerviosa la señora. Sí, estaba muy nerviosa. Bueno, tenía sus motivos que los cuales yo no sabía tampoco, ¿no? Entonces, cuando... Lo mandé a llamar con una técnica que lo llaman, que le avisen que la señora ya estaba... Estaba casi en la mitad del trabajo de parto. Entonces, me manda a decir que ya venía. Total que ya no llegaba, pues, ¿no? Y se produjo el parto. Así que lo tenía que mandar el vino ya cuando el bebé ya había nacido, todo. Me dijo, qué bien. Me dijo, está muy bien. Me lo vio todo. Me está bien, me está... Está hermoso este bebé. Eso sí me acuerdo que... Él siempre cuando había un parto quedaba normal y lo veía así llenito. Así, este bebé está bien, está muy bien. Saludable se veía. Sí, un niño sano. ¿Sabía que se iba a llamar Alan? ¿Sabía el nombre? No, no sabía. Todavía ahí no sabía nada. Ya es cuando hemos sabido por los libros, por el comentario que hacían, ¿no? De que Alan había nacido en la Maison Santé. Entonces, cuando dijeron que nació en la Maison Santé, comenzamos a ver ya. Y yo me acordaba de ese episodio de que ella tenía desconfianza, ¿no? Y no estaba... No sé, me veía muy joven quizás o estaba... No más probable, estaba muy nerviosa. O estaba muy nerviosa porque su esposo estaba en ese tiempo detenido en el panóptico porque el papá de Alan era, este, aprista, pues. Claro. Y estaba perseguido, así que... Y aparte de eso, ¿tuvo alguna otra anécdota? Porque ayudar a dar a luz es una experiencia maravillosa, ¿no? Tantas cosas que usted habrá visto, tener que tranquilizar al paciente. Sí, sí, eso, bueno, eso es lo principal de nosotras los obstetrices, ¿no? Darles valor, aconsejarlas, ¿no? Estar cuidándolas, que se tranquilicen, que no se desesperen. Y antes, pues, antes no había psicoprofilaxis, no había nada de esas cosas. No, pues. Todo era parto con dolor, no había clandantes, no había nada, ¿no? Así que, pero, parto fue lo único... ¿Cuál es el consejo para las obstetras? Bueno, el consejo para las obstetras, primero que tengan vocación. Vocación. Porque la obstetricia es una profesión muy sacrificada, ¿ya? Nosotros no tenemos noche, no tenemos día, no tenemos feriados y tenemos que estar al momento que nos llaman o si trabajamos en... Ahora ya no es como antes, ¿no? Antes nos llamaban para atender patos a la calle o si no, a veces nos citaban en una clínica, nos llamaban. Ahora ya casi todo el mundo trabaja a turno completo, ¿no? Así es, así es. Así que, bueno, pero sobre todo hay que tener vocación porque... Vocación. ¿El presidente, el expresidente le ha llamado ahora último que se enteró de Rector Guinness? No, no, no. ¿No se ha comunicado todavía con usted? Bueno, no sé si sabrá porque recién se ha salido publicado. Bueno, ojalá que el doctor Alan García se comunique con RPP y aproveche para saludar a doña Belina. Recién está saliendo esa comunicación porque no se ha salido antes. Bien, muchísimas gracias doña Belina Villalobos, felicidades y le agradecemos por habernos acompañado unos minutos aquí en la Central de Informaciones de RPP. Son las 4 de la tarde, con un minuto viene el gran resumen.